Hola Curiosos y Curiosos, soy JJ, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Un sello postal o de correos, también conocido como estampilla o timbre, es un comprobante del pago previo o franqueo de un envío efectuado por correo. Se trata de una etiqueta, un pequeño papel, generalmente engomado, cuya forma más usual es rectangular o cuadrada, aunque también existe en otros formatos, y este se pega en el sobre o paquete a enviar. Actualmente, con el auge de los medios electrónicos de comunicación, ya no se usa tanto, pero en su momento, fue una gran innovación. ¿Queréis saber más? Acompáñanos. INTRO La historia se emitió en el Reino Unido, el 1 de mayo de 1840, y se utilizó por primera vez, para franquear una carta, el 6 de mayo de ese mismo año. Hasta la fecha, el importe del envío de la correspondencia, debía abonarlo el destinatario, y dependía de la distancia que se debía recorrer para su entrega. Su creación, se debe al parlamentario británico, Roland Hill, que en 1837, presentó al Royal Mail, al servicio postal británico, un proyecto, en el que se incluía el franqueo de la correspondencia, mediante sellos adhesivos, que debía pagar el remitente. Además, también incluyó un dibujo, con el modelo del primer sello, el Penny Black. Era un dibujo del perfil de la Reina Victoria, sobre un fondo negro, con el texto Postage, en la parte superior, y la tarifa One Penny, un penique en la inferior. Se creó un comité en la Cámara de los Comunes, para estudiar la propuesta, y en 1840, se aprobó. Pero, ¿cómo se le ocurrió la idea a Roland Hill? Pues bien, la historia es muy curiosa. Un par de años antes, en uno de sus múltiples viajes por el país, y debido a una fuerte tormenta, tuvo que hacer noche, en una posada del Camino. Mientras la posadera le servía la cena, se presentó un miembro de la Royal Mail, para entregarle una carta, una carta a esta posadera. Entonces, la posadera la recogió, miró detenidamente el remitente, y se la devolvió, diciendo, no puedo recogerla, no dispongo del dinero suficiente para pagarla. Entonces, Roland Hill, que contemplaba la escena, pagó el importe, y se la entregó a la posadera. Cuando el cartero se marchó, le dio las gracias, pero le dijo, que no hacía falta que la hubiese pagado, porque el sobre estaba vacío. Ante la cara de sorpresa del parlamentario, le explicó la historia. Resulta, que cuando su novio, se marchó a trabajar fuera, acordaron, que mediante un sistema de signos y señales, en el exterior del sobre, le haría saber, cómo estaba y cuándo regresaba a casa, porque ella, no sabía leer. Por ese motivo, ella, había cogido el sobre, y después de mirar los signos que habían, los devolvió al cartero, sin pagar el franqueo. Ella ya había recibido el mensaje. Aún así, y después de ese momento, tierra trágame, Roland, siguió dándole vueltas al asunto, y comprendió, que, independientemente de aquella particular situación, podía haber sido una carta con noticias importantes, y no poder entregarse, al no tener, el destinatario, el importe correspondiente. Por lo que se refiere a España, apenas se tardaron 10 años más, en establecer este, entonces moderno, sistema de pago, y se emitieron los primeros sellos postales, el 1 de enero de 1850. Aquí Correos, también se decantó, por utilizar, la imagen de una reina, para aquellos primeros sellos, en ese caso, la de la reina Isabel II. Y desde aquel momento, los sellos, se han convertido, en un escaparate, para divulgar los acontecimientos culturales, sociales, históricos, y en general, la promoción de imagen, de un país y de sus gentes. Incluso hoy en día, con el servicio Tu Sello, puedes tener, tus propias imágenes impresas en sellos, en sellos reales de correos, con validez, tanto en ámbito nacional, como internacional. Lógicamente, tienes que tener, los derechos de la imagen, y respetar ciertos criterios, para que sean aceptadas. Algo que seguro, que no se tuvo en cuenta, con un sello, que se emitió, en 1930. Esta es una historia, también muy curiosa. Resulta, que el rey Alfonso XIII, autorizó, la emisión, de una colección de sellos, de 1 a 4 y 10 pesetas, en la que se representaba, el cuadro de Goya, la Maja Desnuda. Era el primer sello, en el que aparecía, un desnudo femenino, y lógicamente, para la época, fue un auténtico escándalo, pero también, un éxito en ventas. Según cuenta la leyenda, en sociedades, tan puritanas, como la estadounidense, no se podía tolerar, tal atrevimiento, y las cartas, que se enviaban, a los Estados Unidos, con estos sellos, eran devueltas al remitente. Pero bueno, esta historia, tiene todas las papeletas, de no ser veraz, pero conociendo a la sociedad estadounidense, sí que parece verosímil. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Bueno chicas y chicos, este canal, estará cerrado por vacaciones, durante unas tres semanas. En septiembre, volvemos, con las pilas bien cargadas. Y por cierto, importante, me gustaría que me pongáis en los comentarios, ideas para mejorar este canal. Seguro que me podéis ayudar, a que la temporada que viene, sea aún mejor. Me podéis escribir, todas vuestras opiniones, en los comentarios. Os lo agradezco mucho, y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí, en Historias de la Historia, dale a este botón, y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Easypromos TV y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán, y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.